Construiremos al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán. Y en sus más de mil 500 kilómetros será también Tren de Carga. Se terminará la línea K del Tren Interoceano que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de Trenes de Pasajeros. De Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales, así como la recuperación del Tren de Pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron, ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo, porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar. Y al mismo tiempo, fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad, de 54 por ciento y 46 por ciento respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46 por ciento de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de tres millones de barriles diarios, eso es ambientalmente imposible, es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables. Avanzaremos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria. No permitiremos la siembra de maíz transgénico, Andrés Manuel López Obrado, como dice Andrés Manuel López Obrado. No permitiremos la siembra de maíz transgénico, seremos autosuficientes, no sólo en maíz blanco, sino en frijol y otros cultivos. Y Diconsa se transforma en alimentación para el bienestar, con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias. Construiremos en Tula, Hidalgo, el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo. Esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados, lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia, eso me comprometí en campaña. Arrancaremos el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Para ello, este mes firmaremos un acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica con todos los actores y haremos las reformas jurídicas para garantizar el agua como recurso de la nación. Tecnificaremos más de 200 mil hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico. Pensémoslo, tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos, tenemos universidades y tecnológicos de primera y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos.